Hola gente espero que se encuentren muy bien, antes de comenzar el vídeo, quería decirles que creé un canal nuevo y publicaré vídeos en el casi todos los días, a partir de esta próxima semana, link en el comentario fixado, ahora comenzamos con el manjvame cansé de ser un rastrero y ahora soy multimillonario. Capítulo 90. Familia de Jian Xi Yan. Señorita, está bien. Ah, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pude ser tan atrevida y besarlo? Esa ía es realmente algo, es como ver el futuro. Oh, estoy tan molesta todo se salí de Control Hall. Yuzuan, desde que me enamoré de esa persona, ya no me siente como yo, ¿qué debo hacer? ¿Qué ocurre? Yo, lo besé hoy. Felicitaciones. Guau, pero algo más paso otra vez, ahora estoy tan avergonzada. Tocándose la cabeza, lo entiendo completamente, porque también he hecho muchas cosas atrevidas frente a la persona que me gusta. Oh. Oye, después de escucharte tanto tiempo, tengo mucha curiosidad por saber qué clase de persona es tu novio. También quiero saber quién puede encantar a nuestra directora ejecutiva. Dormitorio. Hermanos, dulces, otra vez. Los he estado comiendo durante tres días seguidos, y si no estás cansado, yo estoy cansado. Come tú mismo. Ya basta, hermanos, ¿cómo puedo comer tanto solo? Entonces, ¿para qué los compras? Mira la realidad. Durante mucho tiempo he sentido que algo sospechoso estaba involucrado. Eso es porque. Su nombre es Xiao Hua y es estudiante de primer año en la Universidad de Yangjiang. Trabaja a tiempo parcial en un programa de estudio y trabajo, y recientemente usó su tiempo después de clases para montar un puesto todos los días para ganarse algunos gastos de manutención. Hola, ¿qué sabor quieres? Aunque era la primera vez que la veía, su suave sonrisa me capturó al instante. En ese segundo, ya había pensado en los nombres de nuestros hijos preferiblemente gemelos, un niño y una niña. Así que fui todos los días a comprar caramelos confitados en palito y aproveché para charlar con ella. También agregué su bechat y así me enteré de su situación familiar. Resultó que su padre se había roto el pie recientemente y ella quería ayudar a aliviar la presión sobre la familia. Han pasado tres días, tus nietos han dado a luz, ¿no? Oh, eso es bueno, ella es una chica fuerte. Depender de... ¿Ahora estás dispuesto a ayudarme a comer los caramelos confitados? ¡Mierda! Aquí están tus fresas confitadas. El negocio va bien, belleza. Dame el sabor del primer amor. El primer amor, eh, aquí hay algunos bastones de caramelo de espino, agridulces. ¿Lo quiere el jefe? Ven, dame de comer. Déjame ir. Sabe bien, no es de extrañar que el negocio sea tan bueno. ¿Qué diablos vas a hacer? Llevas tres días en la calle, ¿no es hora de que empieces a hacer tu trabajo? Paga dos mil yuanes al mes por el saneam, si no... ¿Por qué? ¿Por qué cobran honorarios de sanidad? ¿Por qué dices eso? ¿Has montado un puesto aquí sin saludar primero a gran hermano A? Realmente no eres nada sensata. Yo, no conozco ninguna grana y montar un puesto es legal. No tienen derecho a cobrar alguna tarifa sanitaria. Esta calle es territorio de nuestra pandilla de ajiang, ¿crees que tengo algún poder? Ja ja ja, legalidad. Oye, dime, ¿qué es legal? El hermano A es la ley aquí. ¿Lo oyes? Yo no tengo tanto dinero, monté un puesto solo para ganarme algunos gastos de manutención. Si no me pagas, te agregaré más ingredientes todos los días. Mis caramelos confitados. ¿Cómo pudiste hacer esto? No es esto solo intimidar a las chicas, es realmente demasiado. Este es un grupo de serpientes locales y hay mucha agua detrás de ellas. ¿Qué estás haciendo? Soutong. Intimidar a una chica a plena luz del día y luego robarle es realmente despreciable. Pareces ser muy valiente, aprendes de los héroes y salvas bellezas, ¿verdad? ¿Quién diablos eres tú? Yo. ¿Qué eres, un héroe o un oso? Suéltame. Déjalo ir, voy a llamar a la policía. Oh, llamaste a la policía, ¿por qué me vas a demandar, por pelear? No, solo estaba alisando su camisa arrugada, ¿estaba herido? Sí, chisimos algo ilegal. Vas a ir al hospital a hacerte un chequeo y a jodernos el dinero, eso es lo que hacen los universitarios. Vamos a la comisaría a declararte, haremos compañía, tenemos todo el tiempo del mundo. En cuanto a ti, todavía tienes que ir a la escuela y montar un puesto o, estás bastante ocupada. Si realmente llamas a la policía hoy, mis hermanos definitivamente jugarán contigo hasta el final. Maldita sea, eso es asqueroso. No seas impulsivo si ofendes a eso sinvergüenzas, es posible que te devuelvan el mordisco. Eh, ¿qué haces por aquí? ¿Estás enojado y quieres pegarme? Vamos, ven a pegarme. Universitarios, eh, montón de chicos que no han sido golpeados por la sociedad. Dinero, conexiones, bastidores, ¿qué tienes? Es todo basura. Dos mil yuanes al mes ni siquiera cubren dos comidas para mí cobro tanto por la sanidad y estoy siendo misericordioso. Y también me gustaría agradecerles por enseñarte una lección que no se enseñó en la escuela. ¿Entienden, pobres bastardos? Montón de cabrones, váyanse a la mierda. El tofu apestoso es tan delicioso. ¿De dónde vienes, sordo, vete? ¿No puedo alejarlo? ¿Qué, no ves que estoy comiendo, qué le pasa a tu cerebro? Los perros saben dar vueltas, ¿tú no? Te aconsejo que seas prudente y salgas de aquí, de lo contrario. Maldita Asea, apesta. Bastardo. Mierda. Hermano A, ¿estás bien? Este tipo es tan duro. Ay, ay, eso dolió, me golpearon en la cara con un puño del tamaño de un saco de arena, ¿vieron eso? No te preocupes, te filmé recibiendo una paliza del matón. Tengo una conmoción cerebral, ¿qué tipo de tratamiento debo conseguir? Linsing tengo alta definición garantizada. Eh, es Sengao, el presidente del sindicato de estudiantes. ¿Y el que yace en el suelo es el mayor Lenaxan? No tengo miedo de decirles que cuando llegué aquí hace un momento, llevaba una botella de licor por valor de 2 millones de yuanes. Todavía tengo la factura, pero de repente me atacaste y se derramó todo el licor. Oye, parece que esta cantidad es suficiente para que puedas hacer sentadillas durante varios años. Maldita A.C., notas con este bastardo. Vamos. Vete, que estás mirando. Entiendo. Así es como se juega. Probémoslo también. ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren hacer? Ay, ¿por qué me empujaste? ¿Cuándo te empuje? Miren, un estudiante de Yanjiang fue golpeado por matones delante de la escuela No Hayley. Está golpeando a la gente con sus grandes puños incluso a nosotros los espectadores. Vamos, mira a la cámara llora más fuerte. Familia, miren, es el matón. Mierda, me estás poniendo de los nervios. Ah, mi muñeca, está rota. Dios mío, no es este el último teléfono móvil que acabas de comprar ayer, vale 20 mil debe estar roto ya. También hay gastos médicos de muñeca, gastos de trabajo perdido, gastos de daño mental hermano, eres tan miserable, tengo tanta envidia, ¿crees que él también puede golpearme? Maldito. Ahora que todos empezaron a trabajar duro, no tuve más remedio que intentarlo. Estoy acostumbrado a ver la luz de una espada brillando en la noche oscura. ¿Cómo puedo diferenciar entre una persona caballerosa y una persona diabólica? Hay mucha vida aquí, aunque no sé qué está pasando, echemos un vistazo. ¿Cuál es la situación? ¿Hay tres hombres rodeados por un grupo de personas? Yo estaba en el lugar, estas tres personas eran gánsteres, robaban dinero y golpeaban a la gente. A plena luz del día, ¿cómo podía alguien ser tan atrevido? Comisaría de Yanghian, por favor llame a la policía. Los estudiantes no pueden soportar a ese grupo de gánsters, hay que darles una lección. ¿Algo grande sucedió en la puerta de la ciudad universitaria de Yanghian y la escuela no se hace cargo de ello? ¿Fuera de mi camino, no lo entienden? ¿Con quién te quieres meter, te metes con estudiantes universitarios? Durante la República de China, demolimos su palacio presidencial. ¿No sabes que cuando los estudiantes universitarios renuncian, pueden matar al enemigo, y cuando se unen, pueden mejorar sus vidas, rectificar el lugar de trabajo y corregir las tendencias sociales? Si te metes con nosotros, has estirado la pata. Si no nos satisfaces hoy, no puedes irte. Mierda, no crean que te tenemos miedo de verdad. Hermanos, tomen sus armas. ¿Quién se atreve a intimidar a mis alumnos? ¿Es usted el director de Yanghian? No sé quién eres ni de quién son tus subordinados. La Universidad de Yanghian es un lugar para enseñar y educar a las personas. Somos una universidad normal invertida y construida por el gobierno, no un lugar ilegal para que usted cobre las llamadas tarifas de sanidad. A partir de hoy, en todas las áreas alrededor de la ciudad universitaria de Yanghian, nadie puede instalar puestos excepto las licencias de puestos emitidas por la escuela. En cuanto a las cosas ilegales que hiciste, ve y explícaselo a la policía. Atrapen a estas tres personas involucradas. Vete, no vuelvas. Este es el territorio de la Universidad de Yanghian, así que muestra algo de respeto. No te preocupes, compañera, todos los estudiantes te protegeremos juntos. Mientras esos gánsteres todavía se atrevan a venir, seguiremos luchando contra ellos. Gracias a todos. Director, ¿cómo puedo solicitar una licencia para un puesto? Si Aohian, ella. Ejen no entiendo todo. Siempre que se sigan los procedimientos formales, todos pueden venir y solicitar un permiso de stand. También contaremos con instructores de emprendimiento para ayudar. Además, los estudiantes que estén iniciando activamente un negocio y cuyas familias estén pasando por dificultades también pueden solicitar fondos y subsidios de apoyo al emprendimiento. Sí. Excelente. El director es tan guapo. Si lo manejo de esta manera, el compañero Lenaxan debería estar satisfecho, ¿verdad? Gracias a todos por su ayuda, muchas gracias, si no fuera por su ayuda, no habría podido montar mi puesto. Soy muy tonta para expresar mi gratitud hoy, los invito a todos a un bastón de caramelo, gratis. Gracias, señorita. Qué guapa eres. Tu negocio irá cada vez mejor. Déjame prepararte el almíbar. Gracias, So Tong, tengo suerte de tenerte hoy. Ejen no es nada. Yo también estoy aquí para ayudar. Da la casualidad de que también sé un poco de técnicas de cocina. ¿Esto es osmantus? Bueno, hay árboles de osmantus en la acera. Es la temporada en la que florece los mantus de dulce aroma. Use papel de cocina para absorber la humedad de la superficie de los mantus lavado, luego ponerlo en el almíbar y cocinarlos juntos. Mientras el almíbar hierve, se sofríe la otra parte del osmantus perfumado. Qué fragante aroma a osmantus. Huele muy bien. Después de aplicar rápidamente una fina capa de jarabe de osmantus, espolvorear con osmantus seco frito. Dulces caramelos confitados con sirope de osmantus, listo. Cada persona está limitada a uno gratis. También puedes dar algo de dinero si crees que sabe delicioso. Tomaré uno. Yo también lo quiero huele tan bien. Es tan fragante y nunca he comido caramelos confitados con osmantus perfumados. Dios mío, cómo puede ser tan delicioso. Muy delicioso. Dame otro te daré dinero. Dame tres brochetas más pagaré seis yuanes por cada brocheta. Pagaré treinta yuanes para comprar dos racimos de fresas. No aprietes, no aprietes. Aún no lo he comido, déjame probarlo. Pagaré cien yuanes, dame uno. Ya he dado el dinero. Se ha realizado el pago de cien yuanes. Bueno, el primero es gratis y te devolveré el dinero. No. Esto, ¿qué es esto? Nunca había comido caramelos confitados tan deliciosos. Este glaseado con sabor a osmantus es fino, uniforme, crujiente y no pegajoso. Esto solo se puede lograr controlando el calor con extrema precisión. El osmantus seco espolvoreado encima le da a la fresa un sabor más profundo. ¿Chiciste estos caramelos confitados? ¿Tienes logros tan profundos a una edad tan joven? Ah, no fui yo, alguien me enseñó. Oye, él estaba allí hace un momento, ¿dónde está ahora? Parecía dirigirse en esa dirección. Gracias. Ah, por si acaso no lo encuentro si ves a esa persona la próxima vez, pídele que se comunique conmigo. E. ¿Mechelon, esa organización de reseñas gastronómicas de renombre internacional? Si es este tipo, tal vez, hay una oportunidad. Por el bien de la dama, hay que encontrarlo. Almacén. Basuras no recibieron la tarifa de saneamiento y se metieron en problemas. Está por todas partes, a partir de ahora trabajaremos con el cuello en la línea, ¿sabes cuánto me ha hecho costado sacarte de apuros? Normalmente los vendedores y estudiantes universitarios se asustarían cuando me ven, pero de alguna manera hoy estaban como locos. Lo siento, tío Ren, prestaré atención la próxima vez. Esta vez asumiste toda la responsabilidad y no me expusiste. Y se solucionó bastante rápido, la próxima vez no. Gracias, tío Ren. No te enfades, tío Ren. En realidad, tenemos una idea. Espera un minuto, voy a traer 10 de mis hermanos. Cuando la chica cierre su puesto, buscaré la oportunidad de atarla y tener una charla pausada con ella. Accederá a lo que quiera. También le servirá para advertirle de que la tasa de saneamiento de esa calle sigue siendo la misma. En cuanto a los universitarios, no son más que una panda de perdedores intentando ser protectores con las chicas. Pronto sabrán las consecuencias de luchar contra nosotros. Sí, no está mal. No está mal, como villano, realmente no me decepcionaste. Eh. Estoy aquí para eliminar el cáncer de la sociedad. Eres tú, tío Ren, fue el quien deliberadamente me provocó para que lo golpeara, lo que provocó que los estudiantes se reunieran. Estás sobreestimando tus habilidades. Somos 20 aquí ni siquiera pienses en irte una vez que estás aquí. ¿Hay tanta gente? Bueno, uveo a desahogarme. ¿Todavía te ríes? Atrápenlo, vivo o muerto. Por desgracia, no hay nadie que pueda luchar. Héroe, no, buen hombre no sabía que eras un maestro, pero nos topamos contigo estamos dispuestos a compensar y disculparnos por lo que pasó antes. 50 mil no, 100 mil, de ahora en adelante desapareceremos, ¿bien? Para ser honesto, aunque somos una pequeña empresa, no hay grandes nombres detrás de nosotros. Sería maravilloso si todos trabajáramos juntos para ganar dinero desde la armonía, ¿no lo crees? Solo quiero decirte una cosa. Hay dinero que se puede ganar, pero hay dinero que no se puede gastar. Si este fuera un mundo donde cualquiera con dinero puede hacer lo que quisiera para intimidar a los hombres y dominar a las mujeres, entonces sin duda soy el enemigo que está aquí para matar a estas bestias. No se puede encontrar a la persona que llamó a la policía, los únicos que se encontraban en el lugar eran los sospechosos desmayados y los bienes robados. Uno de ellos, Renkai, es capitán de la oficina de gestión municipal, usó este almacén como su guarida, incautando parte de los bienes confiscados y ocultándolos aquí. Ahora los tenemos a todos. ¿Hay una grabación del informe policial, no? Ponlo para mí. Hola, me gustaría informar de un caso en el almacén Giampian. Es la voz de Lin Xin. Es secretamente un vigilante de la ciudad otra vez. Después de que escapó sano y salvo en Myanmar, siempre quise ir a buscarlo y darle las gracias. Favorabilidad más 10%. El índice de favorabilidad de Sena o Dong es del 37%. Unos días más tarde. La entrada al Disney Paradise. Los visitantes que compren boletos deben dirigirse a la taquilla de la izquierda, aquellos que tengan cupones gratuitos deben dirigirse a la taquilla de la derecha. Hola, 5 invitados. Espero que Disney Paradise pueda traerles alegría. Hay mucha gente y es muy animado. Después de todo, era el primer día de actividad y los anuncios eran abrumadores. Incluso hubo una lotería para repartir cupones gratis. Y de hecho obtuviste 5 cupones gratis. Definitivamente gastaste 10 años de suerte. Me temo que ha agotado toda la suerte de su vida para conseguir una chica tan buena como Xiao Hua. ¡Guau qué grande! Bienvenido a Disney. El puesto de helados de allí está tan ocupado que debe ser delicioso. Len Aksan, haz cola y cómpranos uno iremos a comprar otros bocadillos. Sí, depende de ti, Lin Sin. O eso está bien. Tienes que agarrarlo y no dejar que el globo vuelva a flotar. Eh. Gracias hermana. Len Aksan, qué coincidencia. Hace buen tiempo, estoy en el Disney Paradise. Eh. Len Aksan, qué coincidencia. Ah. Casi me muerdo la lengua. Lin Sin, ¿vienes a jugar también? ¿Cómo lo hicieron? Le envié un sobre rojo de 100 yuanes a Xoutong y le pedí que me ayudara. La sensación de encontrarse por casualidad es muy romántica. Le di a WZHI 200 yuanes para saber dónde estarías hoy. Lin Sin, ¿me veo hermosa hoy? Ja, no gasté dinero, simplemente bloqueé a Sengao directamente. Le saqué a la fuerza tu agenda de hoy. Lin Sin, agradece a tus padres por las hermosas bendiciones que te han dado. Somos muy considerados. Malditos. Hermana Rourou, aunque eres dos años mayor que yo, los asuntos emocionales todavía tienen que seguir las reglas. En cuanto a esto, vete rápidamente mientras Lin Sin no esté enojado. ¿Quién crees que eres, según mi madre, ni siquiera eres la novia de Lin Sin? Golpear significa besar y regañar significa amar la Naxan me golpeó y me regañó. ¿Tienen este sentimiento inolvidable? Hey. Los hombres se cansan pronto de ser amables y considerados los hombres quieren emoción y frescura, ¿pueden dárselo? En cuanto a ti, no vengas a la fiesta, los hombres solo jugarán contigo un ratito. Piérdete, zorra eres igual que Luo Yaxi, te pegarás a cualquier hombre que sea rico a diferencia de mí, una vez que me he decidido por alguien, nunca cambio. Lin Sin, ¿nos subimos a la montaña rusa? Chen Cheng, ¿realmente necesitas un par de anteojos? No puedo creer que no vieras la expresión de disgusto de Len Aksan. Lin Sin, ¿vamos a montar en el carrusel? ¿Qué está pasando? ¿Tres bellezas peleando por un hombre? Todas las chicas son de primera maldita sea, tengo tanta envidia. A. Maldición, chicas, ¿pueden soltarme? E. Rápidos asesinos. El proyecto de rápidos más emocionante y peligroso, nota, este proyecto es algo peligroso. Los turistas que no sean lo suficientemente fuertes no deberían intentarlo, es necesario firmar un certificado de vida o muerte antes de jugar. ¡Qué bueno! Dejen de seguirme. Los sentimos tienen que firmar un certificado de vida o muerte para jugar. Lo firmaré, no es solo un certificado de vida o muerte. Por Len Aksan, atravesaré espadas, montañas y mares de fuego. A. ¿Es esto lo que se siente ser pisoteado por una mujer hermosa? Jaja, veamos cómo pueden seguirme. Finalmente puedo estar tranquilo. E. ¿Qué? U. ¿No tienes miedo? Está por comenzar, aún no es demasiado tarde para bajar. No tengo miedo. Por supuesto, no debemos dejar que esta mujer suela triunfe. Miedo, de ninguna manera hermano Lin Xin. Sabes que me gusta jugar juegos emocionantes, así que elegiste este proyecto especialmente para jugar, ¿verdad? Favorabilidad más 3%. La favorabilidad de su Rourou es del 73%. Olvidé que su Rourou es diferente a otras chicas, es muy valiente. 3. 2. 1. 1. ¡Wow! No quiero morir. Ah, qué miedo. Ja, ja, ja. Lin Xin, sálvame, estoy muy asustada. Una puta pretenciosa solo se hace la débil para ganarse el corazón de hombre. Solo usar la forma más directa de perseguir a los chicos. Oye, estás en peligro. No tengo mie. A. No puedo nadar, estoy muerta. A. El agua no es profunda y no puedes ahogarte. Pero me temo que te caerás al agua y te desmayarás, lo cual sería problemático. Tú me salvaste. Favorabilidad actual, 2%. Maldita sea, ese hombre es tan envidiable con tres bellezas. Qué hermosas. Dejen de crear problemas y no me sigan. Lin Xin. Este lugar es maravilloso, a ver si se animan a seguirme. Cinco minutos después. Eh, ¿no tienen miedo? Tengo miedo, pero estás aquí. Uh, lo que más le temo son los fantasmas, no me sueltes. Soy tan descuidado la casa embrujada en realidad es adecuada para parejas. Cuando firmé el descargo de responsabilidad, fui un poco lenta y estas dos perras tomaron mi lugar. Estoy furiosa. Resultó ser un ser humano. Pretendiente de fantasma, te pido prestado este disfraz por 500 yuanes. Por cierto, déjame preguntarte sobre eso. Eh. Ah, hay un fantasma tirando de mis pies. Inesperadamente, esta casa embrujada también me ayudó a resolver este problema, lo cual es interesante. Se estima que los turistas que caigan en la trampa serán enviados directamente al final, ¿verdad? Finalmente podré disfrutar tranquilamente de la casa embrujada. Oye, en esta escena, ¿está por salir Sadako? ¿En serio? Oh, realmente salió. Guau, esta figura. Hola. Hey, ¿dónde estás tocando? Ah, ¿así es Sadako? ¿Será que lo que vi fue la versión abreviada? Si te gustó el video suscríbete para recibir más contenido sobre Leerman o Espero Verde en el próximo video.